Al ring de la voz, Kids, y desde un mágico departamento en nuestra bella Colombia, ella es Sara, la princesa Guajira. Y pisando fuerte directamente desde Arjona, en el majestuoso departamento de Bolívar, él es Ashley Mario. Y para rematar esta gran batalla directamente desde San Jacinto, también en el departamento de Bolívar. Ella es Toma tu light, baby, Camila. ¡Que comience la batalla ahora! Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Es la música que te invita a tocarla suavecita. Y en mi piano a veces triste, la suerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le salve. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad, para sentirme un poco vivo. Como duele cuando... Vivo por ella en uno de los ojos. Vivo por ella en uno de los ojos. Y donde daré ella propia piel. Si ella canta en mi garganta, mis penas más legras espanto. Vivo por ella en uno de los ojos. Vivo por ella y nadie más no puede vivir dentro de mí. Que ella me da la vida, la vivo si está junto a mí. Si está junto a mí. Por ella también. Por ella también. Yo vivo perle. Perle. Yo vivo perle. Una batalla con mucho talento y mucha emotividad. Ay, no. Me encanta cuando siento esto porque yo estoy segura que todo Colombia lo sintió también. Es una canción que tenía un gran reto. Ellos tres, los tres de la costa, pensaría uno que cantarían una cosa diferentísima. ¿No? Los tres llegaron con tres géneros diferentes. Y sentimos que podíamos a ustedes centrarnos en este reto de hacer algo diferente a lo que quizás siempre estaban acostumbrados a hacer. Y eso es la voz que hice. Es ponerles retos. Es que ustedes saquen lo mejor de sí y descubran habilidades nuevas, capacidades nuevas. Me pareció una batalla sublime. Me siento muy orgullosa de ser su entrenadora y muy orgullosa de haberlos escuchado cantar. Los quiero. Gracias. Me les quito el sombrero. Se quito el sombrero. Gracias. Esta canción específicamente me pasa algo muy particular. Cuando yo la he escuchado, ¿saben quién la canta? Andrea Bocelli. Me toca mucho Fanny porque tal vez mucha gente no lo sabe. Mi papá es invidente. Y cuando uno que tiene cerca a alguien invidente, logra sentir mucho más. Porque ellos desarrollan otras sensaciones. Con ustedes sentí algo increíble. Lo mismo. Lo mismo que siento cuando escucho esas versiones. Yo estaba aquí como que quería llorar. Como que me estaba acordando de muchas cosas. Por eso me quito el sombrero. Los felicito. Muy bien. Muy bien. Nos han hecho ver en colores una versión bellísima de esta canción. Y digo en colores porque cada uno particularmente tiene un color muy distinto de voz. Me llama mucho, por ejemplo, la dulzura de Ashley y Mario para cantar súper delicado. Muy, muy afinadito. Por otro lado, sorprendió mucho Camila que tiene una voz como más gruesa. Que hizo unas partes bajas que me sorprendieron tremendamente. Pero Sarita me pareció que tomó más riesgos, quizá melógicamente e interpretativamente. Y el detalle de hacer la traducción, el Huayunaiki, de un trozo de la canción. Es muy lindo porque le haces homenaje al autor. Haces homenaje a la canción. Haces homenaje a tu cultura. Y creo que fue una batalla absolutamente deliciosa, Falinú. Te felicito. Qué maravilla. Qué linda sensación. Y le enviamos un saludo a toda nuestra comunidad indígena. Yo también quedé muy loco cuando Sarita empezó a cantar en Huayu porque cuando hacen versiones en vivo y lo sorprenden a uno con algo que nadie esperaba, dentro de los temas hacen que uno se conecte más allá con la canción y uno le preste muchísima atención a todo lo que está sucediendo. Como que los sentidos hacen así. Gracias. Quiero destacar que Ashley y Mario, tú vienes de cantar un género que es totalmente diferente, el vallenato. Y me sorprende lo versátiles que pueden llegar a ser ustedes. Cómo le apuntabas a esos saltos, a esos agudos. Perfecto. De verdad que estoy muy, muy feliz de ver esta batalla. Ha sido una batalla para recordar. Y Fanny, tú ya sabes qué hacer. O no, mejor dicho, tú no sabes qué hacer. Fanny Lu, necesitamos saber quién es el ganador o la ganadora de esta batalla. Ay, niños, para mí es muy difícil esta decisión. Los tres son divinos. Hoy fueron invencibles. Bueno, ¿quién se queda? Uy, Dios mío. En el Team Fanny Lu es... Sara, la princesa Huayu. Sarita, eres la ganadora de esta batalla y continúas con tus sueños. En la Mosquilla. En la Mosquilla.